Mi nombre es Mariela Peña, estamos en la Escuela de Formación Popular de Radio Negro Primero 101.1. Estamos en la cabina de San Agustín, subiendo a ver qué podemos hacer en nuestra producción. Todo bueno, todo perfecto. Y espero que disfruten de nuestra edición. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Domingo Rafael Chacón. Me encuentro en el Metro Cabre, encima de San Agustín prácticamente, con la Escuela de Formación Popular de Radio Libre Negro Primero. Estoy por primera vez con los compañeros de la escuela y espero aprender bastante para ayudar a nuestro país con los audiovisuales que posteriormente vamos a realizar en colectivo. Gracias. 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 Gracias.